¡Hola mis fabricantes! Hoy vamos a hacer unas bonitas esferas para nuestro árbol de navidad y utilizando simplemente papel del periódico. No esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Para esta manualidad vamos a utilizar papel de periódico, vamos a hacer unas esferas. Yo voy a utilizar tres hojas porque vamos a hacer unas esferas más o menos de este tamaño y vamos a arrugar cada una de nuestras hojas, las desarrugamos para que estén más suaves y vamos a ir haciendo las bolas, las esferas, compactando el papel de periódico. Ya que hayamos hecho la bolita, que la hayamos compactado muy bien, ahora vamos a ir ajustando mejor utilizando cinta de papel. Vamos a ir envolviendo, vamos a irle dando la forma lo más posible de una esfera. Podemos ir apretando con la cinta de papel. Y aquí tengo ya mis cuatro esferas con papel de periódico. Ya listas nuestras esferas, vamos a utilizar un palito de brocheta para incrustarla y poder trabajar con ellas, con nuestras esferas. Es muy fácil, solamente vamos a incrustarlo así como lo estoy haciendo y podemos manejar nuestras esferas cuando las pintemos o cuando le hagamos la decoración que necesitemos. A nuestra primera esfera le vamos a hacer cartapesta utilizando papel de cocina, servilletas de papel y un poco de pegamento blanco diluido en agua. Esto es sencillo, le vamos a dar dos manos de cartapesta. Arrugamos el papel de la servilleta para que nos quede esa textura arrugada. Aplicamos el pegamento blanco diluido en agua y vamos pegando los pedazos de servilleta. Una vez seca la cartapesta podemos retirar el palito de brocheta y vamos a ponerle tanto a esta esfera como a las demás un pedazo de alambre muy suave de unos ocho centímetros. Vamos a cortarlo con las tijeras y vamos a hacerle la argolla. Nos vamos a ayudar de un palito de brocheta para que quede bien redondo. Aquí les voy a mostrar. Vamos a enrollar así, solo le damos una vuelta y luego seguimos enrollando todo el alambre así en derecho. Ahora incrustamos una cuenta para que separe la esfera de la argolla. Y ahora vamos a meter nuestro alambre allá en el mismo agujero donde estaba el palito de brocheta y para que pegue muy bien vamos a ponerle silicón caliente. Así como se los estoy mostrando. Y dejamos secar. Y así ya tenemos armadas nuestras esferas. Ahora solo falta decorar. Continuando con esta primera esfera vamos a pintarla en un color chocolate. Vamos a utilizar pintura acrílica. Le damos una o dos manos. Necesitamos que quede completamente oscura. Ahora que ha secado la pintura color chocolate vamos a aplicar pintura color cobre. Vamos a utilizar un pincel. Le vamos a descargar bastante pintura porque no quiero que quede tan fuerte este color. Y vamos a cambiar que se vean con tonalidades cobrisas así como les estoy mostrando. Ya seca la pintura color cobre. Ahora vamos a ponerle un poco de pegamento blanco diluido en agua así para que corra muy bien. Se lo aplicamos a toda la esfera. No importa que quede blanco porque después al secar va a quedar transparente. Y le vamos a rociar un poco de diamantina color cobre. Y esta es nuestra primera esfera. Nuestra segunda esfera vamos a decorarla utilizando foamy como este. Estos son unos corazones porque ya se utilizaron en una fiesta pero los recogí porque me gusta el tono y además hay que reutilizar el material. Y voy a utilizar esta tapita de refresco de agua para marcar unos círculos. Vamos a marcarlo y vamos a recortar tantos como sea posible para poder decorar nuestra esfera. Ya listos los círculos que recortamos. Vamos a pegarlos en toda nuestra esfera. Pero antes vamos a pegar un círculo hacia el centro donde va el alambre. Antes de ponerlo como les había dicho es necesario pegar un pedazo de foamy y después meter el alambre con la argolla. Una vez que hayamos puesto la argolla y la primera pieza ahora vamos a pegar como les voy a mostrar. Vamos a ponerle silicón caliente e ir poniendo uno por uno así rodeando cada uno de los círculos. Luego hacemos una segunda capa, una tercera capa hasta terminar de la misma manera que comenzamos. Vamos a ponerle un círculo al centro de la parte de abajo antes de poner la última fila. Para nuestra tercera y cuarta esferas vamos a hacer unas piezas, unos copos de nieve y unas estrellas utilizando este molde de silicón y porcelana fría. Vamos a hacerlo como les mostré en un video pasado donde ponemos la porcelana fría en el molde. Retiramos todo lo posible para que quede delgado utilizando una tarjeta de plástico. Metemos unos minutos al congelador y podemos desmoldar la pieza sin ningún problema. Ahora sí vamos a pintar nuestra tercera esfera. La voy a hacer con pintura acrílica color blanco y también voy a pintar los copos de nieve que están viendo que están aquí y que ya están secos. Y ya seca la pintura que le pusimos, vamos a aplicarle pegamento blanco con un pincel a todo el copo de nieve por la parte superior, por la parte de arriba y después metemos nuestro copo en este recipiente que tiene diamantina tornasol para que se pegue muy bien. A nuestra esfera blanca vamos a aplicarle pintura acrílica color plata brillante. En un principio pensé que estaba grabando pero no fue así. Sin embargo, aquí está como la estoy pintando utilizando esta pintura y antes de que seque la pintura vamos a rociarle diamantina color plateado. Cuando haya secado muy bien la diamantina de la esfera y de los copos vamos a pegar estas figuras, estos copos utilizando silicón caliente. Vamos a poner en todas las puntas de nuestros copos y vamos a poner tres por arriba y tres por abajo, de tal forma que se vea bonita la esfera, que se vea bien decorada. Nuestra última esfera vamos a pintarla en un color dorado. Vamos a utilizar un pincel y así le vamos a dar dos manos y esperamos a que seque. Vamos a tomar las estrellas de porcelana fría que hicimos, igual que los copos de nieve, y vamos a aplicarle pintura acrílica roja. Cuando la pintura roja haya secado vamos a aplicarle pegamento blanco por encima y metemos nuestra pieza al recipiente de la diamantina roja para que se adhiera mucho mejor. Tal y como hicimos con los copos de nieve, vamos a pegar las estrellas, así vamos a poner tres por la parte superior y tres por la parte inferior. También utilizando silicón caliente no olvidemos poner silicón en las puntas de las estrellas para que se pegue mejor. Ahora voy a rociar con el spray, con la pintura transparente, nuestra esfera para luego aplicarle un poco de diamantina roja a toda la parte dorada. A las tres esferas en las que utilizamos diamantina le voy a aplicar este barniz o pintura transparente brillante para que la diamantina no se despegue. Y para poder colgar nuestras esferas vamos a utilizar un hilo, puede ser de cualquier color. Yo voy a utilizar este plateado, cortamos unos 25 a 30 centímetros, anudamos para que esté doble y lo ensartamos, enhilamos en la argolla y ya podemos tener nuestro colgante. Y así es como hemos terminado estas hermosas esferas. Como pueden ver son muy fáciles de hacer, no hay pretexto para hacer nuestras propias decoraciones en esta navidad. Con material que reciclamos y que reutilizamos tenemos estas bellas creaciones. Pues bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó que me regalen un like, también les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. De nada. Gracias por ver el video.